¿Dónde la gente va a mancar con un color nuevo para que escuchen, disfruten? Va de parte de ser, yo más que uno sigo ya Me gusta salir y alanecer, me vería enloquecerse Cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo quiero que aquí rociador, pa' tanto calor que quema Este griepito que tú tienes traje de baño, chiquitito te queda Esta blanquita con la ensamera, una chaceta de morena Yo me marro y borracha, todos saben que es una estrella Yo sé que no, pero sé que tú ya me corrigo las penas La pisa puede que la arena, puede ser polimera y quizás la arena Se consume en mi ser la arena, nunca le toca siempre en su poca eterna El día termino saludo, y no sé lo que va a ser La pire de todo, y nunca hay rojento, la piscina de mi suena Mi casa se mató, a un ser de la mujer, mi casa se mató Yo quiero que aquí rociador, pa' tanto calor que quema Este griepito que tú tienes traje de baño, chiquitito te queda Esta blanquita con el sol y de una chaceta de morena Dentro de marro y borracha, todos saben que es una estrella Yo quiero que aquí rociador, pa' tanto calor que quema